Hermano, ¿tú sabías que cuando tu corazón está alegre, hermosea todo tu ser? Como en el libro de proverbios nos habla la palabra, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Miren hermanos, generalmente las personas mayores tienen un rostro cansado, pero también hay gente joven que se ve de bajo semblante, y es que no solo lo físico hace que uno se vea mayor o joven, sino también la condición de su corazón. El rostro es el reflejo de un corazón contento o triste, y pese a que la alegría puede ser fugaz, la Biblia nos habla de aquella que permanece. El gozo que es una alegría y paz constante, que no depende de las circunstancias, sino que se sujeta a Dios, a su Deidad, a su poder, y a su obra redentora a través de Cristo. Buscamos estar, miren hermanos, alegres, y aunque en el mundo hay bastantes cosas que prometen dar aquello que anhelamos para estar contentos, solo el amor y la misericordia de nuestro Dios, nos da la alegría permanente y verdadera. En el libro de Mateo quiero leerles capítulo 6, versículo 33, que es muy conocida, la palabra de Dios dice, Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Miren hermanos, no podemos evitar los problemas y los desazones de la vida, pero sí podemos evitar estar amargados por ello, puesto que nuestra confianza y esperanza está en Cristo, quien es el que nos da la redención y la vida eterna. ¿Qué más necesitamos para tener paz y gozo? Aunque no es fácil, esforcémonos en mantener nuestro corazón alegre en medio de las aflicciones, y lo lograremos con una comunión sincera permanente con Dios. Miren hermanos, yo quiero decirles esta clave, que todos se den cuenta que el motivo de nuestra alegría es Jesús. En el libro de Nehemias, capítulo 8, versículo 10, nos dice la palabra de Dios. Luego les dijo, Clarísimo, aunque estemos pasando desiertos, tribulación y todo lo demás, bien claro dice la palabra que nuestro gozo es nuestro Señor, Él es nuestra fortaleza. No os entristezcáis, bien claro lo dice. Amén. Tomemos esta promesa y pues sigamos con el gozo del Señor y con esa fuerza que Él solamente nos sabe dar y adelante en este camino que sé que no es fácil, pero el Señor pone esa paz en nuestro corazón. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.